En una casa enfrente de la universidad, Ana habita un piso bajo que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar solían le cantar. Ana, sal pronto por favor, Ana, sal no te den rumor, Ana, que en tu ventana tú eres la flor de luz y amor. Ana, si a mi querer das fe, Ana, de noche aquí vendré, Ana, por tu ventana me colaré y mi amor te probaré. Anita, un estudiante, de nochecita vio y al llegar a la ventana empujó, saltó y entró. Y todos los vecinos después pudieron ver que el que entraba por las noches iba así al amanecer. Ana, levántate a cerrar, Ana, te vas a constipar, Ana, que tu ventana abierta está de par en par. Ana, los oye sin temor, Ana, no siente ya rubor, Ana, fresca y lozana, como una flor se abre al beso del amor. Anita, que es piadosa, fue a ver al confesor, ya encendida y ruborosa, sus pecados le contó. Ana, acusóme, le dijo, que en un curso no más desfiló por mi ventana toda la universidad. Ana, y ciego de furor rugía el confesor. Ana, te vas a condenar, Ana, no tienes salvación. Ana, de buena gana, negar a que la absolución, Ana, gemía. Ay, yo pequé, pero culpa mía no fue, padre, pues mi ventana tan baja está. Pase usted y lo verá. Pase usted y lo verá.